Introducción No tiene lugar, soy de los que no se van Ellos sufren la tormenta, yo en el ojo de huracán Grande, en lo que nace de Lander Se van a arrepentir de no haberme aplastado antes Fui renombrado como 12 en lo nuevo Apasionado haciendo otro costado El ego, fallé y me equivoqué miles de veces al caminar Nunca perdí la fe, por eso volví a empezar Hay tantos talentos que mueren en una esquina No escriben su presente, viven soñando en la cima Eso lo lastima y mayormente es ignorancia Por no saber que hay que tener perseverancia No importa la distancia que pueda haber El rap une a las mentes que se reúnen a crecer Por eso sigo arriba y mido el estándar Hoy aspiro a un nuevo estilo y respiro en mi nuevo hangar Originalidad es lo que falta más que obvio Quieren ser estrellas sin tener mérito propio Luchan por lo que aman aunque fallen sin parar Aunque la mente le esmaye no va a ser fácil llegar Fui testigo del olvido de mi gente al caminar Y de un amigo tan sincero que el dinero hizo alejar Entonó mi voz, donó lo que hago en X-Cop Sin trono le agradezco a Dios, no freno y domo sin esto Desplomo tono de monótona música tan basura Desmoronó los dominios sin valor en la cultura Sin valor en la cultura 2011 De su linaje Producciones . . Gracias por ver el video